El tramo Hoy la iglesia recuerda a San Jerónimo Emiliani, fundador de los Padres Somascos. Por haber tenido un corazón generoso, caritativo, y salir al encuentro de los que lo necesitaran, el Papa Pío XI lo declaró patrono de los huérfanos y desamparados. Su nombre significa un nombre sagrado. Jerónimo nació en Valencia en 1486. Fue un respetable comandante de las fuerzas militares encargadas de defender la ciudad de Castelnuovo. Durante una invasión francesa, fue encarcelado en un calabozo y atado con cadenas en sus pies y manos. Esta dura situación de encierro lo llevó a cuestionar su vida. Jerónimo comprendió que al hombre no le sirve de nada ganar el mundo si se pierde a sí mismo. Oró profundamente y pidió a la Virgen por su pronta liberación. Sus súplicas fueron acogidas por la Madre, y pronto San Jerónimo vio cómo las cadenas se soltaban de sus manos y las rejas de su calabozo se abrían. Luego de su conversión, Jerónimo se dedicó a trabajar por los más pobres. Su trabajo fue aún más arduo en 1531 con la propagación de la peste del cólera en Italia. Vendió todo lo que tenía en su casa y se dedicó a la atención de los enfermos abandonados en la calle. Él mismo se encargó de sepultarlos, ya que nadie se atrevía a atenderlos por miedo al contagio. Muchos niños quedaron abandonados luego de la epidemia, y para ellos Jerónimo creó albergues en donde los educaba, los alimentaba y vestía. Además de estos centros infantiles, crea la casa para mujeres arrepentidas para socorrer a aquellas que se habían dedicado a la prostitución. En 1532, fundó la Congregación Religiosa Servidores de los Pobres, conocida más tarde como los Padres Somascos, en recuerdo a un pequeño pueblo al norte de Italia, en donde el santo pasó sus últimos días. Pidamos a Jesús para que nuestro corazón sea como el de San Jerónimo, generoso para ayudar a los pobres y necesitados, y salir siempre al encuentro de quienes necesitan de nuestro consejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!